Cuando las ideas surgen de manera natural Nacen nuevos ídolos Nacen los un tierno en el medio pueblo De juntas chicas sin algo De ser de encuentro de largos chinos Cuando las chicas se los son un monote Nace una idea novedosa Juntas chicas como te extraño Con mis amigos allá en el cerro Y así crear un nuevo estilo musical Llamado Grupo Fandango Musical Su sencillez y su estilo único Los han caracterizado Poniendo todo el corazón En su música tradicional Y 100% versátil Siempre creando un estilo propio Único e inconfundible Pues quién más Fandango Agárrate porque aquí llega Pues quién más Grupo Fandango Llegan a este escenario Los culpables de este exitoso proyecto Este escenario se engalana Con su presencia Amor Amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Señoras y señores Desde juntas chicas Hidalgo Para ti Llegan Pues quién más Grupo Fandango Grupo Fandango Grupo Fandango 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 Así es como lo hace inicio Sí Ok, ok, uno, dos Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de en fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Cuánto quieres Porque me olvides Cuánto quieres Porque te alejes Cuánto valen Tus desprecios Cuánto quieres Porque te largues Y me dejes Vivir en paz Pobre leña De pirul Que no sirves Ni perder No más Para hacer llorar Para hacer llorar Para hacer llorar Pobre leña De pirul Que no sirves Ni perder Ni perder No más Para hacer llorar No más 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 Más fuerte es que nunca 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 Más fuerte es que nunca